Salió una foto en las redes sociales que estábamos más de una muy contenta, si eran de David C.P., así hay que decirlo. Y William Levy, mírenla ahí, señores, estos dos guapos, hermosos, bellos, uno casado, otro soltero, usted decida qué va a hacer. De su vida. Sí, salieron en estas imágenes, ¿qué será lo que están preparando? Pues mira, le hablaron a nuestro amigo Eden Dorantes y esto fue lo que dijeron. Y siempre que podemos nos reunimos y en esta ocasión, bueno, él estuvo acá en México, creo que se regresó el día de hoy. Y bueno, estuvimos hablando de proyectos, de cosas que podemos hacer juntos. Hemos ya trabajado en dos proyectos juntos y bueno, estamos planeando hacer a lo mejor una serie por ahí, a lo mejor hacer cine. Y ahora, bueno, qué bonito el hecho de que él esté en Estados Unidos abriendo ese camino y me invita de alguna manera a alguno de sus proyectos. Y yo también voy sumando en algunas propuestas que tengo para que hagamos juntos y de eso se trata la vida. Aunque ya es un actor reconocido a nivel mundial, David se reinventa día a día en su trabajo para estar dentro del gusto del público. Hay muchas cosas por hacer en Estados Unidos o aquí en México. Entonces ahí estamos intercambiando ideas, estamos intercambiando proyectos en un futuro también. ¿Por qué no? Me gustaría proponerle en la empresa proyectos, series, etc. Entonces estábamos en eso. Tenemos muchas fans en Brasil que son hermosas, me escriben muchísimo. Ahora está abismo de pasión transmitiéndose allá. Y bueno, seguramente lo tomaremos en cuenta para aplicarnos y empezar a hablar portugués y estudiar portugués para posteriormente dar ese cambio. Son bienvenidos ustedes siempre. Besos a toda la gente que nos ve. Mara, te amo. Gracias. Con imágenes de Joaquín González, Televisa Espectáculos Edendorantes.